Tiene la palabra el cabezabellista del Partido Socialista. Señor alcalde, señorías, amigos y amigas, en primer lugar, dar la enhorabuena a don Gabriel Amar como alcalde de Roquetes. Dar también la enhorabuena a todos y cada uno de los compañeros de la corporación que hoy nos sentamos aquí escenificando lo que es para nosotros la fiesta de la democracia en el sentido de que aquí se encuentran presentes hoy 25 concejales porque la voluntad popular, los ciudadanos, han querido que seamos estos los concejales que les representen. Y hay que recordar que es la mejor fórmula, la democracia, la participación de los ciudadanos para poder expresar con su voto aquello que quieren que sean las corporaciones locales, en este caso, los ayuntamientos. Muchas gracias a todos los que han participado, por tanto, en estas elecciones municipales. Y muchas gracias a mis compañeros de la candidatura, a todos los que han estado trabajando durante mucho tiempo para intentar que el Partido Socialista tuviera los mejores resultados posibles en esta corporación. Llega ahora el momento de trabajar y nosotros coincidimos con la expresión de voluntad que se ha hecho aquí esta mañana. Venimos dispuestos a trabajar por los ciudadanos, no tenemos ningún otro interés. Cuando nos presentamos a las elecciones municipales, todos nosotros, todos los concejales de todos los partidos, solo tenemos el interés de mejorar nuestro municipio, de arreglar los problemas que hay y, en definitiva, de estar al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos. Con esta voluntad estamos también aquí los socialistas, con lo de estar cada día intentando ayudar a que se resuelvan los problemas. Y tenemos claro que si se da una participación efectiva y real, bastante mayor de la que se ha dado hasta ahora en la corporación anterior, si todos los 25 tenemos la oportunidad de participar, de trabajar, conseguiremos que muchas cosas que tienen que arreglarse se arreglen en Roquetes, conseguiremos que estos cuatro años sean fructíferos en todos los ámbitos y en todos los sectores del municipio y nosotros proclamamos desde aquí nuestra voluntad de estar al servicio de los ciudadanos y de que todo aquello que sirva para mejorar la vida de los roqueteros y las roqueteras, todo aquello que defiende el interés general, todo aquello en definitivo que sea bueno para Roquetes, lo vamos a apoyar, no vamos a tener ninguna duda. Desde este sentido le trasladamos a toda la corporación y a su alcalde que tendrán nuestro apoyo y nuestro voto para todo aquello que sea favorable para los roqueteros y las roqueteras. Y obviamente, desde nuestro punto de vista, siempre con humildad y siempre sin acritud ninguna, criticaremos obviamente y estaremos en contra de todo aquello que según nuestro criterio no beneficia el interés general. Por lo demás, estamos al servicio de todos. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas del término municipal de Roquetas, le hayan votado al Partido Popular o no. Las campañas se hacen en unos momentos que se constituyen las elecciones y se hacen las campañas todos los partidos, las que ven más oportunas o las que ven más adecuadas. Pero a partir de esa campaña, a partir de este momento, el Partido Popular es el alcalde y concejales del municipio de Roquetas para trabajar por todo el mundo y para trabajar por todo el municipio. Quiero agradecerle al Grupo INDAPA sus palabras, también a Izquierda Unida y también al Partido Socialista. Sus palabras de felicitación y sus palabras de libre disponibilidad para trabajar por y para el Ayuntamiento de Roquetas. El Partido Popular lo ha tenido eso siempre en cuenta, lo ha tenido y lo tendrá. El Partido Popular le gustaría tener respuesta adecuada, no la que uno vea, sino la adecuada, para defender entre todos cualquier interés que sea beneficio para nuestro municipio. Y en esa línea, el Partido Popular tendrá los brazos y las puertas abiertas de cualquier dependencia que esté por cualquier responsable, cualquier delegado, cualquier delegada, para entre todos, entre todos, buscar la mejor forma posible para hacer y equivocarnos lo menos posible. Son tiempos complicados y duros, son tiempos que no va a ser fácil poner el barco con un rumbo fijo y con un rumbo adecuado de defensa, de ayuda, de colaboración, a tantas y tantas familias que tienen hoy necesidades y necesidades muy importantes. No es fácil. La Administración local es la administración más cercana hacia el ciudadano. La Administración local es la que de verdad atiende las necesidades de cualquier persona que tiene en ese momento necesidades de lo que sea. Porque viene a su ayuntamiento, viene a su ayuntamiento. Eso es algo que tenemos la obligación. Los que tenemos responsabilidad y los que no tengamos la responsabilidad de gobierno, también atender a toda esa gente que, por desgracia, tienen tantas necesidades. Hoy se inicia un periodo nuevo de esta corporación, donde el equipo de gobierno del Partido Popular, porque así lo han decidido los ciudadanos el día 22 de mayo, se pone, como no puede ser de otra manera, a disposición de todos y cuantos ciudadanos haya y vivan en el término municipal de Roqueta. Porque eso es la obligación que tenemos. Esa es lo que nos han dicho el día 22 que tenemos que hacer. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, para no defraudar a toda aquella gente que ha tenido la confianza en el Partido Popular. En los que aquí estamos y en los que no están aquí, que no han salido, pero que me han acompañado, que me han acompañado todos los días de la campaña electoral y que han sido muy importantes para llegar con la ilusión, con el respeto a cualquier esquina del término municipal de Roqueta. Pero con seriedad, con humildad, porque no lo sabemos hacer de otra manera. De esa forma, seguiremos trabajando y seguiremos dándole la cara a aquel ciudadano que venga y no se encontrará jamás que no haya una persona que lo reciba, que le dé la cara y que busque la forma de resolver lo mejor posible todas esas necesidades que tiene y que son muchas. Hay retos importantes a partir de hoy, muy importantes, que le hacen falta a nuestro municipio. Nuestro municipio ha cambiado. Nuestro municipio era una cosa en el año 95 o en el año 90 y otra cosa hoy, de cara a infraestructuras, de cara a servicios y de cara a calidad para toda nuestra gente. Ha cambiado mucho, pero falta todavía mucho por hacer. Entonces, tenemos un reto, toda la corporación, importante para defender los intereses de nuestro municipio. Contra más, mejor. Contra más, mejor. Y yo también desde este momento le brindo a los tres partidos que están hoy en la corporación acompañando al equipo de gobierno como oposición y quiero aprovechar para darle la bienvenida a un partido que no tenía representación, a Izquierda Unida. Es agradable que Izquierda Unida también tenga su representación. Contra más, mejor. A veces cuatro ven más que dos. Cuatro ven más que dos. Pero también hay que tener en cuenta que 16 ven más que uno. Hay que escuchar, hay que ver, hay que darse cuenta de que todos tenemos los mismos horizontes. Los mismos horizontes. Los mismos horizontes. Defender los intereses de nuestro municipio. En esa línea me voy a encontrar siempre. En esa línea voy a encontrar al Partido Popular. Todo aquello que sea importante y se saque de la política para defender los intereses de nuestro municipio, ahí me voy a encontrar. Y voy a seguir siempre diciendo lo mismo. Ahí me voy a encontrar. Todo aquello que se meta en la política y que no sea lo más adecuado para nuestro municipio, también me voy a encontrar en contra. Yo no voy a tener nunca la posesión de la verdad. Soy persona que me gusta escuchar. Soy persona que me gusta dialogar. Y soy persona que me gusta respetar. Así lo voy a hacer porque no sé hacerlo de otra manera. Por lo tanto, hoy es un día importante. Tenemos cuatro años por delante muy importantes que los ciudadanos de nuestro municipio nos piden y nos obligan a que trabajemos para no defraudar el voto que nos han puesto a cada uno y nos piden que defendamos sus intereses y nos piden que defendamos todo aquello que tienen necesidad y que, por desgracia, hoy no lo tienen. Esa es la línea que el Partido Popular va a llevar a partir de hoy. Esa es la línea que el Partido Popular va a trabajar para defender los intereses de todos y cuantos ciudadanos viven en el municipio de Roqueta. Muchas gracias a todos y espero que en otro momento tengamos un lugar más adecuado para que todo el mundo que quiera venir pueda estar cómodamente. Ahora, antes de levantar la sesión, si os parece bien, nos ponemos en pie que la banda de música de nuestro auditorio va a interpretar el himno andaluz y el himno nacional. Gracias. 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 Esto es lo bueno que sale de las instalaciones municipales, como en este caso de la Escuela de Música. Enhorabuena a estos magníficos que serán unos magníficos músicos el día de mañana, porque ya lo son. Y todo su aprendizaje lo están haciendo en la Escuela de Música de nuestro municipio. Se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.